¡Suscríbete al canal! A saco, o sea, a saco, a saco Iba a matarlo, de hecho, yo me imagino que se habrá Reventado algo, porque habrá intentado Matarlo seguramente, ¿no? Y Auron lo metió en la cárcel Con Juan Guarnizo, que le reventó La casa al propio Auron Bueno, vamos a ver el clip y opinamos Que hoy no Nos habíamos puesto al día de nada de Tortillaland Mañana tengo que hacer directo más largo Llevo Cinco horas de directo hoy Yo ya me voy a volver loco Escúchame, mañana más largo no, pero más temprano Y me tengo que poner con todos los temas, Karime Mañana todos los temas Me los vuelves a ordenar, pa, 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 pa Y mañana me intento poner Por la tarde, si no tengo ninguna visita Y Y me... y nos ponemos al día de todo Porque esto es imposible De todas maneras, ahora lo veo con los niños Para sacarlo en Plus Salsa Mientras que me hace aire en la miniatura Recordaros a todos que tenemos el canal de Plus Salsa Más Salsa Que ahí estamos subiendo todo el salseíto Que no se puede subir ya al secundario tampoco O sea, esto es una locura ya, eh Esto ya es un despropósito del contenido mortal, eh Ok, pero mañana saldrán temas nuevos seguramente Karime, yo ya no puedo más Me estoy quedando más canijo Y si, mujer, que estoy más deregado Digo, normal Que no se haga el humilde, lo es Quiero denunciar a... a alguien Adelante, también ese nombre Eh... eh... ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo? Sí Fuiste la última persona que estaba en mi isla La última que tuve... La última persona que estaba en mi isla Y hoy me he comido la mina A ver, a ver, a ver, a ver Estas acusaciones así de repente Es cierto que fue el último que visteis Pero no el último que pisó tu... tu tierra Ahora, yo dejé... ¿Quién fue el último? Yo te dejé un pico de diamante encantado, Gustavo Te lo dejé allí en el cofre Si ha explotado, no es mi culpa Encantado, pero... Encantado es ilegalísimo, ¿no? ¿Te llaman Gustavo? Sí Los osos nos llamamos... Sí, es una historia... No te había dicho el nombre Ayer a mí me lo confesó Dile el nombre completo, ya verás Gustavo... Es un buen nombre, a mí me gusta Gustavo III, el cuarto Gustavo III, el cuarto Vale, vale, vale Sí Se llama Gustavo, de verdad De los terceros, soy el cuarto Es una cosa de osos Vale Grefg, ¿le has puesto una mina a este señor? No Le regalé un pico Y de hecho me arrepentí porque era muy buen regalo Tú sabes el pico que es ese Y bueno, pues me ha dicho que ha volado por los aires ¿Sabes que puedes enviar a esa persona a la cárcel Sin descubrir quién es, verdad, Gustavo? ¡Eso quiero! ¡Eso quiero! ¡Esa es la plegaria! Pero ¿por qué puede enviar a la cárcel a alguien sin descubrir quién es? O sea, la presunción de inocencia, ¿dónde queda en Tortillala, tío? Pues tienes que mirar al cielo y decir, dioses ¡Dioses! Quiero Quiero ¡A los dioses! ¡Somos sin libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libres! ¿Qué hacéis aquí vosotros? Perdón Terrible, Fargan, terrible ¿Qué pasa? ¿Un búho? Me han explotado mi casa, Fargan ¿Qué dices? ¿Cómo? Juan me ha explotado mi casa ¿Cómo? Y la de 8 también, o sea, se le ha ido la olla totalmente ¿Se creía que estaban en la purga todavía o qué? ¿Mensaje de parte de Juan? ¿Tú eres nuevo? ¿Quién eres? Es arrepidiente Estaba aposido por el espíritu Ah, eres Rubí Rubí ¿Eres Rubí U? Y que se arremente mucho y se puede bajar la condena Sí Es que he estado con Juan en la cárcel Y me ha dicho que le dio un mensaje a una chica que se llama Rubí Rubí U Ay, cielo santo Ah, pues nada, que está A la cárcel A la cárcel directamente Hostia, pero los jueces que están O sea, los jueces Los dioses que están pendientes del juego todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, los dioses están todo el día vigilando Y tú miras al cielo y lo pides y se cumple un deseo ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Siéntate Hostia, con la cárcel Con el traje de raya y todo Me viene perfecto, ¿eh? Un poco de compañía No, quería echar un truño Perfecto ¿Cuánto tiempo te queda a ti de Juan? De Juan, eh, cárcel Juan Oye, Gref, yo, yo, sabes que No me voy a... Sorry, man Es chismoso, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Bueno, se ve que me han inculcado de poner una mina Estoy alucinando, Juan ¿Pero una mina dónde? Creo que es la primera vez que me meten a la cárcel de forma injusta Oye, si sabes cuánto es la pena de las minas, ¿no? Porque yo estoy aquí Yo creo que lo está haciendo ya Yo creo que lo está haciendo ya por mí El baño hace ese sonido, es cosa del mod ¿En serio? O sea, a ver, a ver, a ver Es el juego, entonces Los pedos son parte del rol A ver, no sé cachón de mí que estoy ya que no veo Que llevo cinco horas en directo y ya ni veo ¿De verdad el juego hace ese ruido? ¿Pero por qué no lo hemos oído nunca? Y precisamente lo tenemos que oír de Grefg ahora O sea, ¿me prometéis que el juego hace ese ruido? Es un mod Vale, vale Vale, vale Por eso me habéis mandado Por eso queríais que viera este vídeo, ¿verdad? O sea, en verdad os importaba una puta mierda El tema de la cárcel Y eso os importaba una mierda, ¿verdad? Javi, lee Whatsapp Auron se pronunció ¿Auron se ha pronunciado sobre el tema de los pedos? Me estáis jodiendo la vida Porque ya a estas horas yo ya ni veo, ¿no? Hola chat Bienvenidos un día más a mi canal Aiden no voy a ver un vídeo de 18 minutos Del chur Mira mis ojos Aiden, los tengo como Willyre No voy a ver un vídeo del chur de 18 minutos Aiden Ni de coña O sea, Auron se pronuncia en qué momento Entero no Que ahí están los clics Ah, vale, vale, vale Karol Sí, bro ¿Qué te parece? Hombre, sí Yo lo veo que se está partiendo un poco la polla Yo creo que se está riendo Pero voy a quitar el chat para que lo veamos bien Yo creo que se está riendo más que otra cosa Hombre, ya creo A ver, él sabe también Se ríe por no decir otra cosa Él sabe también que es lo que hay Él sabe también desde el minuto uno Que metió A Grefg en la serie Sabía que eso iba a ser así Se está riendo, chat Está riendo, mira Yo te digo esa risa que es, ¿vale? Se está riendo en plan de Si es que sabía que el primero Que le iba a quitar un corazón Iba a ser el contadores La madre que lo parió Hombre, eso estaba claro O sea, eso estaba clarísimo Que el primero que le iba a quitar Una vida al osito Al osito amorosito del Rubius Iba a ser el... Pero si es que ha ido a saco O sea, pero si es que ha ido a saco Chur habla pensando Que fue Grefg Cuando fue Juan Que le puso las minas Sí, ya, pero están hablando Lo de oso Familia Muchísimas gracias Por la compañía Aiden No tardes mucho No sembran minis hoy, por favor Cinco horas, ¿eh? Cinco horas, ¿eh, Karime? Para que luego me estés tirando De la oreja Familia Nos vemos mañana, ¿vale? Estoy teniendo muchas reuniones Por la tarde Y cositas, cositas Que se vienen pronto Ya os contaré Y pues entre una cosa y otra Pues se me corta, se me corta Se me corta la tarde Y no me puedo ponerse directo ¿Qué queréis que os diga? Os quiero muchísimo Mañana nos vemos, ¿vale? ¡Eh, no, no, no! No os vayáis, no os vayáis Que os voy a decir una cosa No os vayáis No os vayáis w ¡Es mas gods! ¡CSON links a los complementos! ¡Viva! ¡Oh, no, no, no! No os vayáis